Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva crítica en el canal Sé que ya hace tiempo que no hago críticas así que he decidido volver para hacer esta crítica de la última película que he visto En este caso Capitana Marvel de Marvel Studios barra Disney Vamos a hacer esta crítica con spoilers porque ya ha pasado un tiempo desde que se ha estrenado, un par de semanas o algo así Así que creo que ya se puede hacer que haya gente que no la haya visto pues siempre podéis guardar este vídeo para más adelante Así que nada, vamos a ver cuál es mi impresión sobre la película de Capitana Marvel Aunque voy a avisar de que voy a dejar de lado todas las polémicas que se han hecho sobre ella Eso lo vamos a apartar y vamos a tratarla solo como lo que es, una película de entretenimiento Así que sin más, vamos con la crítica de Capitana Marvel con spoilers ¡Comenzamos! Música Pues vamos con la crítica de Capitana Marvel y ya lo dije al principio No me voy a parar en lo que es la polémica o el intento de boicot que han intentado hacerle a esta película Por los comentarios sacados de contexto de la actriz No me voy a meter en eso, ya he hablado junto con mi compañero Prototax mucho en esto sobre los directos Ya hemos debatido sobre ello en los directos de Twitch Por lo que creo que eso hay que dejarlo fuera de lo que es la crítica a una película Solo como lo que es una película Así que nada más, vamos directamente a la crítica Y como siempre, vamos a ir con lo que es la sinopsis oficial La sinopsis que podemos encontrar en las redes Que es la siguiente La historia sigue a Carol Danvers Mientras se convierte en uno de los héroes más poderosos del universo Cuando la Tierra se encuentra atrapada en medio de una guerra galáctica Entre dos razas alienígenas Situada en los años 90, Capitana Marvel es una historia nueva en un periodo de tiempo Nunca antes visto en la historia del universo cinematográfico de Marvel Efectivamente está situada en los años 90 Es una, digamos que sería la continuación de Capitán América O por lo menos se sitúa cronológicamente después de Capitán América Más que nada para unir un poco la cronología Una cronología que no es muy complicada de entender Pero sí que es cierto que va ampliándose Y que va cambiando el orden conforme van sacando nuevas películas Pero bueno, respecto a la cronología no voy a hablar Porque queda muchísimo de Marvel por ver todavía Y es imposible por ahora de hacer una Y no voy a estar actualizando cada 2x3 una cronología Vamos a lo que es la película Voy a hablar principalmente de Bray Larson en primera instancia Y es que creo que ha defendido muy bien su papel Es cierto que es una actriz que... Bueno, yo no había visto nada anteriormente de ella Y no me ha disgustado como ha hecho su papel de Capitana Marvel De hecho me parece que le ha dado cierto carisma No entiendo los comentarios de gente que dice que es una mujer plana en expresión Me refiero, no hablo del meme en el que se ve por detrás Sino en cuanto a la expresión o el carisma que tiene Que dicen que es nulo o es un muermo Para mí no ha sido así Creo que ha hecho una buena Carol Danvers Y una buena Capitana Marvel No me parece nada mal la actuación de Bray Larson Pero sin duda para mí el mejor personaje que tenemos en esta película Es el de Nick Fury Fury, Samuel L. Jackson Creo que en esta de verdad se ha salido totalmente Es cierto que él es un personaje muy importante Para todo el universo cinematográfico de Marvel Ya que es la unión o el punto de unión De todas las películas para realizar este gran universo Pero creo que desde Soldado de Invierno No tenía un protagonismo tan grande como el que tiene en esta película Y para mí, sin duda Es la vez que mejor ha sido interpretado el papel de Nick Por parte de Samuel L. Jackson Creo que en esta película de verdad que merece mucho la pena su actuación Y es el mejor de toda la entrega Los momentos graciosos pues vienen a cargo justamente de Samuel L. Jackson Que además con esa ambientación de los años 90 Me recordaba a Pulp Fiction y algunas otras películas En las que él ha estado en esa época Y ha sido como un guiño constante Pero guiños y referencias hay muchísimos Teníamos por ejemplo la recreativa The Street Fighter O la Game Boy Tocha Que tuvimos casi todos los que nos iniciamos en los videojuegos Hace muchísimos años Para los que somos de esa época La verdad es que esta película es una delicia En cuanto a los guiños de esa época Y eso para mí es algo Pues siempre es algo positivo Porque bueno, siempre está bien Luego tenemos la parte del logo El logo principal Que también me ha gustado mucho Esa especie de mini homenaje Que se hace al principio de Stan Lee Donde desaparecen todos los héroes Para mostrarlo solamente a él En las diferentes películas y cameos Que ha realizado Con un gracias Stan Me parece súper acertado Y bueno, es simplemente decir Que es un héroe Para este tipo de universo Que mucho ha salido de su mano Así que para mí ha sido un gran homenaje Aparte de su cameo Habitual en este tipo de películas Que por cierto creo que le queda todavía El cameo de Spider-Man 2 De la segunda entrega De From Far Home Creo que todavía le queda Le queda ese cameo por hacer Pero bueno, guay Por lo demás la historia Es una historia bastante simple Pero para mí es correcta Tampoco es una película épica Creo que también eso He intentado dejarlo de lado Porque además creo que está hecha a posta Para que la épica en Endgame Sea mucho mayor Esta es una película bastante decente No es la peor de Marvel Ni mucho menos Pero tampoco es la mejor Quizás yo esperaba algo más Por el personaje que era El supuesto personaje más poderoso De todo el universo cinematográfico Y por ese lado Se me ha quedado un poquito flojo Pero por lo demás Creo que es una película Muy entretenida Muy divertida Con bastantes guiños Y bastantes toques de nostalgia Con esa ambientación Por otro lado En cuanto a los efectos especiales Es cierto que hay Algunas escenas de acción Con muchos efectos Que chirrían un poco Algo que en un producto como este No debería ser tan cantoso Pero tampoco es algo Que me haga apartar la vista De la pantalla No es algo que diga ¡Qué horror! ¡Vaya mierda! De CGI No, es cierto que en algunas Quizás se nota un poquito Pero vamos Hay otras películas Que no son ni de Marvel Ni de DC En este caso Pero hay otras películas Que abusan de efectos especiales Que son bastante peores que esta Pero es cierto que Así que cogea un poquito En ese apartado gráfico Aunque en general Está bastante bien Luego tenemos El tema Del humor Ya sabéis Que el humor Es una seña de identidad De Marvel Prácticamente Pero en este caso El humor creo que está bien integrado Como estuvo bien integrado En otras películas atrás O Por lo menos No es tan Sucesivo Ni tan cantoso Ni tan cansino Como lo fue en Thor Ragnarok Es un humor No molesta Está bien integrado A mi por ejemplo Los puntos de humor Que tiene Samuel L. Jackson Me gusta bastante Y sobre todo El tema Cuenta cuando los atrapan Y miran si son rehenes peligrosos Y parece ser que el gato lo es Pero Nick Fury no Y bueno Eso la verdad es que Es un momento que me gusta bastante Si hay algo que también Me ha chirriado Es el tema del personaje De Mar Bell Ya sabéis que en los cómics Es un personaje Que es un héroe Es un gran guerrero Y en esta película Es una mujer de 60 Años Eso me ha chirriado un poco Pero bueno Ya sabéis que yo Estas películas Me da igual que no sean Fieles 100% Cualquier adaptación Ya sean de un libro De una novela De un cómic O de lo que sea No tiene por qué ser Un calco De lo que es Lo que adapta Es la propia versión Cinematográfica La forma de contar Las cosas No es la misma En el cine Que en el cómic O en la novela Y por tanto Tampoco veo mal Ciertos cambios Pero es cierto Que me ha chirriado Porque Marvel Ya pues Era un personaje Que tenía bastante calado Pero en fin Por lo demás Lo que digo Es una película Entretenida Divertida La banda sonora Me ha gustado Pero tampoco es una cosa Que destaque A veces me recordaba Capitán América Su compositor Pinar Toprak No me suena de nada Creo que no he escuchado Nada de él antes Pero bueno Es una banda sonora Típica de Marvel Es decir Que puede recordarnos Otros temas De Marvel Y concretamente Capitán América Me ha recordado En algunos puntos Pero bueno No es mala banda sonora Aunque es cierto Que no destaca Como otras Que tenemos Por ejemplo Vengadores En Guardianes de la Galaxia Etcétera Y bueno Siempre hay que hablar De lo que son Los De las escenas Proscéditos En este caso Voy a hablar de una En concreto Que es la que vincula Con Endgame Y que me gusta bastante En esa en la capa Nece Capitana Marvel Por fin Con el resto de personajes Debido al estreno De esta película Ya han lanzado Un nuevo trailer De Endgame Donde incorporan A Capitana Marvel Así que bueno El universo cinegamatográfico De Marvel Sigue su curso Sigue ampliándose Sigue creciendo Y como nota general Para mi Sería una película De un 7 Que es un aprobado Es un notable Pero está lejos De otras películas Que me gustan más De Marvel Porque esperaba más Aunque en fin Ha sido mejor también De En algunos puntos Porque Siempre tengo miedo Al humor de Marvel No No es algo Que me Que me haga no ver Una película Porque es cierto que Bueno Pues a mi me divierten Y me entretienen bastante Pero Por ejemplo Lo que pasó En Thor Ragnarok Si es una película Que me gusta Pero Ese humor Es quizás demasiado Y en este caso El humor está bien dosificado Y tal Es cierto que dice la gente Que O por lo menos He leído alguno Que dice Que el guiño El giro Con los Skrull Es similar Al giro de Iron Man 3 Con El mandarín Y recordemos que el mandarín En Iron Man 3 Resultó que era Simplemente un actor Y que No era el villano De la cinta En este caso Hay un giro Con los Skrulls Y la gente Le recuerda un poquito A eso A mi no me ha recordado Nada a eso Realmente Lo he leído De varias personas Incluso gente Ha llegado Yo lo veo Totalmente diferente Es verdad que Quizás es un giro Bastante manido Pero oye A mi Es una película Que me entretiene Me ha gustado Me ha divertido No es lo que esperaba Pero Es simplemente Un peldaño más De cara a Endgame Que imagino Y espero que sea La buena Así que Nada más Como reflexión final Deciros Aparte de este 7 Que le doy de nota Como reflexión final Deciros que Cuando vayáis a ver una película No hagáis caso A nada que haya detrás De ella Tampoco vayáis con prejuicios A ver absolutamente nada Porque seguramente No os vaya a gustar Cuando veáis una película Y me refiero en este caso Por la polémica que ha habido Pero ya no Solo por las polémicas Sino cuando veáis Una adaptación de algo No os centréis En lo que se ha leído antes O se ha visto antes Una película Siempre es diferente Y tenéis que intentar verla Para disfrutarla Os puede gustar O no os puede gustar Pero entrar con prejuicios A verla Siempre os va a dar Una opinión personal Ya venida de atrás Y no os va a dejar Disfrutar de nada De lo que veáis Por lo demás El cine chicos Es entretenimiento Y no polémica Y así debería ser siempre Lo dicho Mi nota para Capitana Marvel Es un 7 Y hasta aquí llegamos hoy Esta ha sido La crítica A Capitana Marvel De Marvel Studios Barra Disney Y como veis Es una película Que a mí me ha gustado Aunque no es la mejor De Marvel Ni mucho menos Tampoco es la peor Es una película decente Y buena presentación De este personaje Sobre todo Deja las cosas bien puestas De cara a Avengers Endgame Película a la que le tengo Muchísimas ganas Así que esperemos Que sí Que esté a la altura Y sea más épica De lo que ha sido Esta película Sin más Ahora os toca a vosotros Dejadme en comentarios Qué opináis Sobre la película De Capitana Marvel Y lo que esperáis En Endgame Así que nada Ahora el vídeo Ya es todo vuestro Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo Da like Comparte Suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos Del canal Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Huejejey! Recordad que podéis seguir a Carpi En las redes sociales De Facebook Tanto la página Como el grupo de John Carpi Twitter E Instagram Donde podréis estar atento A las novedades Que sube al canal Además de noticias de cine También Podéis seguirle en Twitch Donde serán directos Hablando de cine con vosotros Y gameplays Y por último Tenéis carpiunbox Arroba gmail punto com Para dejarle peticiones E incluso contrataciones Un saludo Carpis ¡Suscríbete al canal!